Pues también para recomendarle pues a las personas que no creen que el virus existe, pues que sí existe porque yo era una de ellas que no creía que decía que era nomás por despistar al enemigo, pero sí existe y es algo muy, muy, muy grave. Verónica no creía en el COVID-19 hasta que le tocó vivirlo en carne propia. Narra que tras contagiarse estuvo intubada por 15 días con un coma inducido y más tiempo en terapia intensiva. Cuando salió del hospital llegaron las secuelas de la enfermedad. Cuenta que esta le afectó la memoria ya que no recuerda muchas situaciones de su vida, así como el poder caminar y también le dejó otras secuelas que le afectan en su vida diaria. Me quedó hipertensión pulmonar y un nervio de mi pie murió y pues no más y algo de la mente que se me olvidan las cosas y no me acordaba de muchas cosas ni de personas. Con el apoyo de su esposo, a quien también le dio COVID-19, desde hace más de un mes acude a las terapias para pacientes recuperados de COVID-19 que ofrece el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Morelia y dice que con ellas logró mejorar su situación. Apunta que cuando llegaron al centro, ella solo se trasladaba en silla de ruedas y ahora, gracias a las terapias, ha logrado ponerse de pie con el apoyo de un bastón. Como con más vida, porque la verdad sí llegué, pues muy desanimada más que nada porque no podía caminar, no respiraba al 100, pero ya ahorita ya me canso menos, mis músculos también ya van fortaleciéndose y mi pie también ya, de hecho ya camino bien, llegué y me subí a una silla de ruedas para llegar hasta aquí. Detalla que de su familia, su esposo y una de sus hijas también se contagiaron y vivieron los peores días, pues no les daban esperanza sobre su salud. Por ello, insisten en el llamado a que la población tome sus precauciones y no deje de lado las medidas sanitarias. Sobre las terapias, el director médico del centro, Irving López, explica que actualmente atienden a 28 pacientes recuperados. Apunta que a nivel público y privado son pocos los espacios que tienen la capacidad de dar estos servicios. Menciona que incluso que aunque los CRITs a nivel nacional tienen rehabilitación pulmonar, no todos dan atención post-COVID. Habrá lugares donde puedan tener algún servicio de terapia respiratoria, pero no es solo tener el terapeuta que dé la terapia respiratoria, sino tener el médico especialista en rehabilitación pulmonar, tener los equipos para hacer las pruebas respiratorias. Señaló que la terapia tiene un costo de 350 pesos, recurso del cual el 70% se destine al material de protección de personal que da el servicio. Detalla que en general los pacientes que han llegado a solicitar el tratamiento presentan síntomas como la sensación de falta de aire, la limitación para hacer actividades diarias, fatiga y cansancio, así como problemas para respirar mientras duermen. Para todas aquellas personas que hayan padecido esta enfermedad por el virus del COVID-19 y que hayan tenido secuelas respiratorias leves, moderadas o severas, principalmente aquellos que tienen secuelas respiratorias moderadas o severas, van a tener una limitación en las actividades que hacen de manera cotidiana y las terapias van a ayudar precisamente a recuperar esa funcionalidad y esa capacidad pulmonar para que puedan recuperar su forma de vida, su calidad de vida que tenían previo a la enfermedad. Precisa que para recibir la atención los pacientes deben someterse a una consulta de evaluación, luego según su diagnóstico se les dará un tratamiento, el cual se enfoca en mejorar la capacidad respiratoria, fortalecer los músculos de la respiración, mejorar sus volúmenes y por otro lado también ejercicios funcionales para el reentrenamiento de la marcha y la postura para mejorar la capacidad pulmonar. El especialista recomienda a los pacientes acudir con los expertos para recibir esos tratamientos y para acudir al centro, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4432-224067. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.